A ver, a ver, deténmelo checo ahí No, 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 tú Ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero Déjame peino Ahí deténmelo mientras me peino Checo, ah mira que bien, que bien Me veo, eh, de veras, de veras Unboxing mañanero, claro que sí Vamos a quitarle este A ver, a ver, a ver Alex White Gracias por estar aquí con nosotros Tenemos unboxing mañanero ¿Quieren ver qué vamos a abrir? Vamos a abrir las Godfront de Paz ¿Quieren ver? Ahí está, ahí está el checo Checo, saluda a la banda Ahí está el checo Vamos a abrir unas Godfront de Paz Unboxing mañanero Tratando de sacar lo que es la La más pedida Que es el maguito El mago, el mago, el mago Ahí tenemos la Ahí tenemos algunas cajitas Ahí arriba tenemos más Brazer, ven a mí Levi, ahí dice Levi Saluditos, saludos Tumba Play y Sigma Que se la comen toda, toda doblada Buenos días y saludos desde Nicaragua Aquí haciendo la mañanera Echando la competencia al AMLO Pero vamos a abrir cajita Nosotros sí vamos a abrir algo chido No que el AMLO Puras mamadas Dice el güey Ah, perro Cristóbal Ortega Dice, ah, perro Si te peinaste Hasta brilla, mi hijo Le di una pulidita Para que brille, perrón Vámonos a ver Dice Ya te vas a hacer el mañanero Con el checo Ah, que pasó Como que Como que Con el checo Ahí dice El mañanero con el checo No, sácalas Sácalas de a 10 pesos Tío, crazy Saluditos Saludos y suerte con todo Bien, pues vamos a empezar A ver, tenemos Ahí tenemos Uno, dos, tres Cuatro A ver Ahí 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 Escríbanme Cual quieren que abra La uno La uno La dos La tres O la cuatro Recuerden que tenemos Un torneo perrísimo Donde vamos a regalar Un intento switch Aquí ya está el premio Ya está el premio Tenemos un intento switch Que vamos a regalar Al ganador Al campeón De la copa Del Championships Está El torneo De campeonato Está buenísimo Dice Dice Levi Tío Tío Me das cosa O tío Cosa Algo así Entendí Suerte Y espero Salga Chingona la caja Estoy esperando Que uno de ustedes Me diga un número Del uno al cuatro Para Para saber Cual voy a abrir Oh sí Oh sí Ahí Coméntame Del uno al cuatro Cual quieres que abra Madrugador Sí Brian Brian Dice ahí Madrugador La dos Están votando Por la dos Es esta la dos Esta es la dos La tres Uno Dos Tres Esta es la tres Vamos a ver Quien gana La dos La dos va ganando Con dos votos Vamos a ver Cuál gana Saluditos Saluditos A todos ustedes Gracias por estar Con nosotros La cuatro La cuatro Ahora ya quieren La cuatro Vamos a ver Vamos a ver La tres Van dos A dos La tres La uno La uno ya empató Van dos A dos A dos Va perdiendo La cuatro Con un punto La dos La dos La dos Es la buena Cristóbal Ortega Acaba de Llevarse la caja Número dos Vámonos A abrir la caja Número dos Agárrame esa Chico Ayúdame con ese Vamos a abrir La caja Número dos Ahí está Véngase para acá Que no se pierda De vista La dos La dos La dos Vamos a voltear La cámara Para poderla ver Listo A ver chicos Deténmela Aquí mero Y vamos a abrirla Vamos a abrirla Tenemos un boxing Mañanero Gracias a todos Ustedes por estar Con nosotros Vamos a ver Si logramos sacar El poderosísimo Mago Oscuro Recuerden que El Mago Oscuro Viene Viene Se ve Se ve perro Se ve perro Ese pinche Mago Oscuro Todos Todos lo quieren tener Pero nadie lo quiere pagar Está Perrísimo Ahí está Vamos a abrirle Miren nomás Ghostfront de Paz Recuerden que tenemos A la venta Ghostfront de Paz Está En 350 pesitos Para que pases a la tienda Adquirir Tu Ghostfront de Paz Ahí está La primerita Ahí dice Dice Cristóbal Ortega La dos La dos La dos Ya ganó la dos Mijo Ganó la dos Vámonos a abrir La primera La primera cajita Ahí dice Ya El buen Mueceslao Sabe Ahí está Vamos a abrir La primera Ghostfront de Paz Para la persona Cuando Con tus ojos rojos Común Y tu Mago Ghost A huevo Que salga el Mago Ghost Ahí tenemos Al Mago Y al Al Firewall Firewall También que casi No ha salido Ahí están los primeros tres Vamos a ver Que nos sale Vamos a ver Que nos sale Primer sobre Primer sobre Que abrimos Esta carita de Ghost Ahí está El gigante El Pueblo De los De los mecánicos La Minimod Mira Una Teleport Que está buena La Teleport Y un Zunabalon Que los Zunabalon Son un deck Interesante Son muy buenos Ese deck Hay que estar Tomándoles Muy de cerquitas A ese Zunabalon Vamos a ver Si uno de los chavos De aquí se anima A armarme Ese deck Zunabalon Para que venga A jugarlo Y presentarlo En el canal De YouTube Donde Transmitimos Los perros Duelazos Taintiff Ahí está Un Taintiff Un Genius También es para Los Unabalon Zumbi Negarna Lavaba el Dragon Y un Taintiff Double Barrel Es bueno Bueno También es este Double Barrel Es bueno Es de los Nuevo soporte Para los Taintiff Y Eratic Seq Seiyaru Un Metal Fall Un Durandé Y Y un dragón De los Hieráticos El Sky No vale tan caro Vale apenas Unos 20 pesitos Está baratísimo Ese dragoncito Bien Primera cajita Nos salió interesante No salió No salió nada Bueno Pero salió Cosillas Cosillas Que se pueden estar Moviendo Vamos a los saluditos De la banda Mientras abro la segunda Cajita Ay cabrón Saluditos para toda la banda Para Luis Cruz Rodríguez Que nos está viendo A ver Díganme Desde donde nos están viendo Desde donde nos están viendo Para poderles mandarles Saluditos a toda la banda Me saludas Brian Rubira Saluditos Ahí está Mi Brian Rubira Ya te ganaste Es un saludote Interesante Pero nada bueno Exacto Interesante Pero nada Nada bueno Vamos a abrir la segunda Ahí está Saludos desde Costa Rica Puro morbo Brilloso Puro morbo Que brilla Ahí está Mira Vamos a abrir Otro sobrecito Saludos desde ¿Desde dónde? Chinahuacán Chiconcuac Saludos desde Chinconcuac Saludos desde Honduras Pregunta Sergio ¿Qué cuesta un mat firmado Por el tío Crazy? El mat se cuesta 350 La firma ya va gratis Bro Evil Thor Ahí está Resonador Llamado de los resonadores Salamandra El ¿Cómo se llama? El pavo Terror de los Tichula Y un Dragonity Legatus Este Dragonity Legatus Que todos los Dragonity Están Están subiendo su precio Ojo con esos Dragonity Probablemente Se pongan asquerosos Y violentos Esos Dragonity Le dieron mucho Power Metal Force Recover Molten Conductor La Firey Tile Roca Está chida esta Y al último Un Remus Interesante Buena la caja ya Con dos cartas Dos cartas buenas Brian saluditos Quiero mi video De perros tramposos No he podido hacer video Maldita sea Ayer me tuve que ir Al hospital Y no pude hacer video Tengo todo el diálogo Pero ya no he podido Transmitir el video Zumbini Heller Taintiff Startup Suncent Twin Sunna Ballon Y Orku Retoon Esta caja salió Buenísima Bueno Considero yo que Esta cajita salió buena Ahí tenemos las tres Las tres que Que salieron Estuvo buena Saludos desde Tetela de Ocampo Gracias Por estar con nosotros Vamos a abrir la segunda La tercera Perdón Ahí está Tercera que voy a abrir Saludos desde Querétaro Saludos Saludos al Team Fénix De Guatemala Gracias El Team Fénix Y la otra vez Les mandé saludos especiales Al Team Fénix En uno de las Uno de los De los duelos Ahí está Abriendo la cajita Que no se deja Estaba apretadita Le tuve que hablar bonito Para que aflojara Y ya Para adentro Ahí está Otra vez Vamos a ver si nos sale Poderosísima Ghost Ahora viene El Dar Magician Ghost Eso estamos esperando Dar Magician Ghost Abrimos sobre Y vamos a ver Hieratic Cell Resonador Hieratic Otra La otra Hieratica Madoche Pudines Y Y un vampiro El Vampire Void Está bueno el vampiro Salió Salió una carta Buena Buena Vamos a ver De a como La Magia Orcus De a 70 pesitos 70 pesitos La Magia Orcus Me sale Cosmojo Metal Voice Pudinches El Winder Y Starry Starry Knight Nada Nada interesante Nada interesante Vamos a abrir El tercer sobrecito De esta Tercer cajita Un Palax Max Royal Prision Backup Secretary No mames Backup Secretary Tienes enviados Y displays De la God From the Path Si claro que si Tengo displays Galaxy Edge Zipper X-Dragon Está interesante Zipper X-Dragon Bien En esta Tercer caja Nos salió Puro pito Y nos salieron Estas tres Estas tres Pero si Estuvo Fellita La caja Estuvo Fellita Vámonos A abrir La cuarta Vámonos A abrir La cuarta La cuarta La cuarta Cajita Ahí tenemos La cuarta Cajita Vamos a ver Si en esta Cajita Nos viene Chido Ustedes Creen Que Se va a poner Caro Aparte De las God Muchos Están Diciendo Que las God Van a Bajar De Precio Que se Van a Bajar De Precio Yo digo Que van A subir Esas Chingaderas De A como El Remus Creo Que está En 34 Dólares ¿No? 34 Dólares Yo lo estoy Vendiendo En 500 Pesitos Metal Voice Gold Driver Flyback La Boba Volcano Fire Itals Y Un Red Super Nova Dragon Ahí está Uno de Los Caritos Que También Está Caro Pero Que No Compran No 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 Está Chido El Red Nova Está Muy Bueno Saludos Desde la Academia De Duelos Para Oliver Martín Estrejo Desde la Academia Estará Abierta La Academia Mis 3K No Se Rajan Sobre Desde Quien Mijo Cristóbal Ortega Yo creo Sobre Sobre La Ghost Que Me Salió Starry Night Blaze Gyreatic Dragon El Roader El Danger Thunderbird Y Zunabalon Link 4 No Salió Puro Pepino Mijo En esta Cajita Vamos A ver El Tercer Sobre De la Cuarta Cajita De este De este Display Que estamos Abriendo De este Case Pequeño Case Son Pequeños Case Miracle Synchron Metal Full Counter Madol Che 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 Salaman Grey Falco Y la Última Es Un Chadol Hollow Ese Chadol Hollow Está Bueno Creo Que fue Lo Interesante De este De este De este De esta Cajita Ya Nada Más Nos Quedan Una Cajita Suerte Tío Vamos Por La Goz Nada Me Queda Una Cajita Una Cajita Uriel Barrales Saluditos F F Ángel Gael De la Oh Tremenda F Vamos A Abrir La Última Cajita Gonzalo Guadalupe Ríos Saluditos 3K Yuna Yunas Del Boca Suave Ah Caray Eso Ya Me Está Convenciendo Más Cristóbal Ortega Eso Si Me Interesó ¿Por Que No Hubo Yogur Yogur Dice Se Viene El Yogur Ayer Tío Chat Giro Porque Fui al Hospital Bro Tuve que ir Al Hospital De Emergencia No De Emergencia No Tenía Unas Citas En El Hospital Así Que Estuve Con Mija En El Hospital Así Que Pues Me Entretuve Todo El Día Y Ya A las Siete De La Noche Ya Me Había Desocupado Cuando Ya Estaba Ya Era Muy Tarde Ya No Pude Regresar Suerte Que Te Salga El Manco Oscuro Estamos Esperando Que Nos Salga El Manco Oscuro Fire Talets Starry Night Blaze Y Y Una Starry Night Sky Sky Nada 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 Bueno En Esta Caja Esta Primer Caja Salió Puro Pito Esta Última Caja El El Rader El Thunder Está Chido Se Vende En 50 Pesitos Se Vende Metal Ficote Y La Valve Archer Este Está Caro Esta La Valve Archer Está Carito Último Sobre Último Sobre Y No Sale La Ghost Vamos A Ver Último Sobre Madol Che 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 El Falco Metal For Fusion Dragones Quite Y La Última Es No No Es Shadow Genius Esa 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 Pero Ghost Sale Así Mira Sale Así El Mago Oscuro Así Se ve El Mago Oscuro Cristóbal Ortega Dice Oh Pura Verga Si Si Salió Pura Verdura Ya Llegó Pablito Pablito Trae la Suerte Vamos A abrir Una Última Cajita No se Vayan A ver A ver Pablito Saca Una Cajita De Aquí Vamos A ver Pablito Cuál Dice Espérate Espérate Que se Vea Que se Cuál Pablito Esas Tómame Pablito Ábrela Pablito Vamos A ver Pablito Trae el Power El día De hoy Pablito Pablito Ahí está Pablito Tratando De hacer Lo suyo Ábrela Pablito Con los pinches Dientes Pablito Hombre Saca Los colmillos Ahí está Pablito Tratando De abrir Échale Pablito Dice Lino Alcántar Esta es La caja Tío Si Choqueñas Vamos A ver Pablito Haciendo Su jale Saludos Emanuel Loco Sánchez A huevo A huevo Vamos A ver Vienese Viene Lo chido Vamos A ver Pablito Saca Haz lo tuyo Adolfo Valenzuela Sobres Pablito Sácala Ahí está La primera Es Un red Supernova La última De arriba Es la chida Esa no La que hiciste Primero Vamos A hacer Ya sacó Un supernova Un red Nova Red supernova Tengo una camisa Igual que Pablito Y ahí Antonio Así igualita Vamos a ver Pablito Saca Campo De los Sojama La La Madolche Link Cambio De máscara Dos Un XYZ Dragon Regim Y un Zunabalón Vientos Vamos Pablito Vamos Pablito La última El último Sobre De Pablito 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 Intentando sacar La poderosísima Ghost Una mano Chaquetera Para la suerte Un Tinkan Cosmo Tinkan Casi no sale Esa madre Tim El Time Tinkan Un Yerático Y la última Es Un Hollow Bueno Bueno Lo intentó Lo intentó Ahí está Pablito Saluda Pablito A la banda Ahí está Se despide Pablito 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 Clavó Un Clavito En la Pelona Del tío Crazy Bien Sácatela Pablito Ahí está Sácatela Pablito Bien Nos vamos Nos vamos Espero les haya Entretenido El cotorreo Del día de hoy Pablito sacó Un maguito Sacó Puro pepino Concebido Por el burger Hashtag Concebido Por el burger Una mano santa Para que Porque Porque es Virgen Cuanto sale El display Completo Sácatela Pablito Bien Nos vamos Espero les haya gustado El cotorreo Del día Del día de hoy A ver si al rato Tenemos duelito Ya saben que A las 6 Empieza el torneo Por si quieren Jalarse Jálense las greñas Con el tío Crazy Para que vengan A jugar Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Yo los veo ¡Gracias! ¡Gracias!